Los manufactureros están buscando ciertamente la forma de distinguirse y eso es lo que está haciendo JBL con la Soundfly, esta bocina que vemos como parte de lo que la compañía está exhibiendo aquí en el booth de Harman en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada. Esta bocina, la idea es la siguiente, que tú puedas simplemente conectarla a un tomacorriente por medio de bluetooth ya tienes una bocina donde la necesites. Después que esté configurada con bluetooth con tu equipo, por ejemplo con un iPhone o cualquier otro tipo que sea, bluetooth, Android, lo que sea, pues simplemente conectas la bocina a la corriente y tienes ya una bocina o un altavoz instantáneo listo para usarse donde tú quieras. Este es el Soundfly de JBL en el Consumer Electronics Show del 2013 en Las Vegas, Nevada. Para tecnético.com, este ha sido Wilton Vargas. Gracias. 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 Gracias.